En la actualidad nosotros estamos fabricando alrededor de 40 o 45 mil paragolpes por mes. Exportamos en 25 o 30 países, tenemos presencia también en el mercado brasileño. Y esta empresa casualmente había tenido un problema, el 30% de su producción la exportaba a Brasil y en un momento se había trabado. Yo me comuniqué con el embajador rápidamente, me pidió el contacto de los dueños y hoy estamos aquí, una vez más han vuelto a exportar ese 30% y apostamos a que eso se siga ampliando y esta empresa siga creciendo. De la mano del desarrollo productivo industrial viene la solución de fondo a la forma que el país tiene. Y este año se van a debatir dos caminos para el futuro, lo que propone un shock de ajuste y lo que proponemos un shock de desarrollo productivo. Y esto fue el denominado común ayer en la visita al Mirante Brown con Mariano Cascallares, en la planta también de Esteban Echeverría, que está exportando gran parte de su producción, a partir de que hemos logrado un acuerdo entre ellos y una automotriz que le garantizó comprar lo que ellos producían, que también es una autoparte vinculada a lo que se denomina la alfombra de los autos. Entonces, hoy estamos viendo paragolpes. Ayer, alfombra, más integración que lo que estamos proponiendo en el sector automotriz y cada una de las cadenas de valor, agregar manuelo argentino a las materias primas. Y es lo que decía Daniel, creo que es el único camino. Tenemos que fomentar la producción, tenemos que fomentar la exportación para poder traer los dólares que este país tanto necesita. Y ese es el camino que marca Daniel y nosotros como municipio, ahí estamos acompañándolo, apoyando a las industrias. Lo que buscamos de la Embajada es una gran impronta de promoción de exportaciones, de traer inversiones y mañana hay una gran ronda de negocios para promocionar alimentos y bebidas también en nuestras economías regionales. Este año es un año político. ¿Te vas a postular como intendente? Creo que sí. Falta un poco, pero bueno, seguramente estaré en la conversación de lo que vaya a pasar. Esperemos a ver qué decide nuestro intendente, nuestro conductor. Pero uno está... Yo tuve la posibilidad y la suerte de ser intendente durante dos años y hoy soy secretario de las Públicas donde el municipio, donde nuestro conductor Alejandro Granado me necesita y va a estar. ¡Gracias!